Soy Victoria Armida y soy la fundadora de ECOECO Cosmética Consciente. ECOECO es un proyecto de concienciación medioambiental. Empezó en el año 2011, lo que intentábamos era concienciar a la gente sobre los ingredientes tóxicos de los productos de cosmética. Nos dimos cuenta que en cosmética había muchísimos ingredientes tóxicos. Realmente es un instrumento, como digo, no fue una primera aproximación a la cosmética. La cosmética no era lo que más nos interesaba en el momento en el que empezamos mi hermana y yo. Trabajábamos en el medioambiente, pero no era la cosmética nuestro target. Pero nos dimos cuenta de que la cosmética era un producto que llegaba a todo el mundo. Y al final lo que necesitábamos era llegar a todo el mundo, desde los 0 hasta los 99 años. Cualquier condición social, tipología de persona, todo el mundo utiliza cosmética. Es un instrumento para concienciar a la gente. A ver, nosotras entendemos la cosmética un poco como la alimentación. O sea, la cosmética no es algo estético y superficial, sino que es una forma de nutrir la piel. Es algo que forma parte del bienestar del organismo. La piel es el órgano más grande del cuerpo y, por tanto, pensamos que tiene que tratarse como cualquier otro órgano, hidratándose y nutriéndose. Por eso no nos pondríamos nada en la piel que no fuese como alimenticio, digamos, que tenga nutrientes y que tenga agua, que es hidratación y nutrición. No deberíamos ponernos productos que están llenos de tóxicos, de químicos que difícilmente penetran en la piel y la dejan a la piel hacer esa función de barrera permeable. Hay muchos ingredientes que la permeabilizan, hay otros que directamente la intoxican. Por eso debemos pensar en la piel como en un órgano que se nutre y que se alimenta. Bueno, nosotros entendemos la cosmética, por tanto, no como un producto de belleza, sino como un producto de salud y de conciencia, de aumento de la conciencia. Por un lado, ahora mismo la belleza es un objeto de consumo y no queríamos seguir esa línea, queríamos que la gente se diese cuenta de que la cosmética es algo que tiene que ver más con la salud y con el bienestar. También romper con esa barrera de lo masculino y de lo femenino, que también se ha creado en cosmética. Eco Eco también nació precisamente con esa vocación de comunicar a las personas que hay muchas cosas que podemos hacer nosotras mismas sin tener que consumirlas a un tercero. La cosmética es uno de esos productos que podemos fabricar en casa cómodamente. Nosotras damos cursos, de hecho, de cosmética natural. Ahora estamos centradas en la cosmética sólida, que es muy interesante porque no necesita agua, porque no pesa, porque no necesita un pacagin y se pueden fabricar perfectamente en casa con ingredientes que se tienen más o menos a mano. La diferencia, por supuesto, es la forma de formular, que nosotras formulamos con principios activos vegetales. Los ingredientes, que son todos locales, prácticamente trabajamos con muy pocos proveedores. A los proveedores los conocemos de forma directa. Nuestro principal proveedor de materia prima, que la materia prima vegetal es el 99% de nuestra materia, es local, es de Granada. Los campos los tiene en Granada, los visitamos asiduamente. Un ecotupper es una charla donde enseñamos a leer la etiqueta de los cosméticos. Afortunadamente, ahora mismo existen varias aplicaciones. Hay dos aplicaciones interesantes, que son Yucca e Ingrid, que nos ayudan, mediante una foto, a detectar los ingredientes que son perjudiciales o que son más tóxicos, que no son naturales, que no son biodegradables. Los puedes detectar fácilmente con la aplicación. El ecotupper nació hace ocho años porque esas aplicaciones todavía no estaban y lo que enseñábamos era detectar esos ingredientes en la etiqueta. También enseñábamos la normativa básica, que los ingredientes se ponen de mayor a menor concentración. ¿Cuál es la zona que se utiliza para marketing? ¿Cuál es la zona que tiene que ser más técnica de la etiqueta? O sea, dábamos un poco a conocer la legislación a los y las consumidoras. Aprendes a ser una consumidora y un consumidor más consciente. Dentro de la ley cosmética hay un montón de ingredientes que se van sacando día a día. Tú imagínate que nosotros podemos sacar ingredientes nuevos, ¿no? La industria química saca ingredientes nuevos. Esos ingredientes se pueden introducir directamente en los productos. Cuando ya hay una alarma social, porque uno de esos ingredientes causa un problema, es cuando se empieza a retirar. Por lo tanto, sí. Sí, hay un montón de ingredientes que no están evaluados como ingredientes dentro de nuestra cosmética. Sí que es cierto que luego hay un protocolo. Cuando hay esa alarma se retiran, por ejemplo, los parabenos. Los parabenos son ingredientes que ya se han prohibido. Los parabenos se prohibieron hace muchísimos años en otros países. España fue uno de los últimos países en los que los parabenos se prohibieron. Esos ingredientes son tóxicos, sin embargo, se utilizaban en los productos. Ahora mismo hay otro ingrediente bastante interesante que es el fenocetanol. El fenocetanol es un ingrediente que Francia prohibió hace varios años en cosmética para niños o en productos que están relacionados con los niños. En el resto de países todavía no se ha prohibido, pero seguirán prohibiendo. Los talatos igual. O sea, nosotros tenemos una normativa marcoeuropea que se aplica en los países de la Unión Europea en diferentes momentos y en diferentes formas. En España se suele aplicar de una manera más lenta. Así que hay muchos ingredientes que estamos ingiriendo. Los parabenos, de hecho, los hemos ingirido durante muchísimo tiempo. Los hemos usado durante un montón de tiempo cuando ya estaban prohibidos. En Gran Bretaña, en Alemania y en Francia. O sea, que sí. Yo soy Isabel Segura y soy la técnico de laboratorio. Soy la encargada de producción de EcoEco. Y lo que hacemos aquí en este laboratorio muy pequeño y muy artesanal es hacer toda la producción de tanto cremas, champús, tónicos, todos los sólidos. Y bueno, la verdad es que es un gustazo estar aquí trabajando porque el hecho de materializar algo tan bonito y el hecho de usar las manos y además con productos tan orgánicos, tan naturales, tan acordes a la naturaleza y que además sirven para el bienestar del ser humano, pues es muy reconfortante el hecho de materializar todo lo que es EcoEco, materializarlo aquí en este pequeño laboratorio. Pues nada, soy Jara y soy la comercial de la empresa, aunque bueno, hago todo tipo de funciones y principalmente pues diría que amo EcoEco. Me encanta EcoEco, soy fan total. La idea es que los clientes traigan su recipiente para reutilizar ese plástico. Nos lo tienen que traer limpio, claro, para poderlo utilizar. Nuestro sistema es básicamente por peso y bueno, pues la verdad es que el porcentaje de descuento con respecto al producto envasado es bastante grande, el margen, porque bueno, pues aplicamos un 36% de descuento ahora mismo sobre el producto envasado, con lo cual el cliente o la clienta nota mucho el descuento en lo que se está llevando. Y bueno, para nosotras es súper importante dar valor a eso, a quitar, a reducir en lo posible todo el plástico, lo superfluo y también pues minimizar en cuanto al producto. En nuestros regalos hacemos unas bolsitas de craft que bueno, pues con nuestra osa de Madrid y bueno, pues es un papel reciclado e intentamos que la gente luego lo vuelva a reutilizar y le dé uso y siga en circulación. Así como las cajas en el proceso de envío, también intentamos reutilizar todas las que nos mandan los proveedores, todo el packaging que mandan los proveedores siempre lo reutilizamos para enviarlo, para enviar nuevos productos. La línea de hongo cosmética la sacamos al inicio del proyecto, una de nuestras socias estuvo inmersa en un proceso de quimio y de radio con un cáncer de mama y ahí nos dimos cuenta de la necesidad tan fuerte que había de tratar a personas que están en esta situación. Bueno, queríamos hacer una línea inclusiva, no solo incluir a personas que están en ese trance de enfermedad, que al final el cáncer es una enfermedad que es súper común, una de cada tres mujeres va a tenerlo, entonces es una fase de la vida y hay que tratarlo igual, hay que incluir a todas las personas de todas las condiciones y de todo tipo. Esa circunstancia la verdad que nos vino estupendamente porque le hicimos unos productos a ella específicamente y su oncóloga le dijo que habían funcionado genial, que tenía una piel estupenda y decidimos introducirlo en la línea. Bueno, eco-eco es para todos los seres humanos y desde luego para los hombres, cada vez es más interesante y es más importante para el hombre un cuidado, el cuidado de su piel y por suerte el hombre no está tan influido por la sociedad con los estándares de cómo tiene que cuidarse, entonces entra bastante bien en nuestros productos, le encanta, le gustan las texturas, además le gusta bastante el minimalismo y el hombre suele ser, el género masculino suele ser un cliente bastante fiel, porque ya te digo que no está tan influido por el marketing, así que por supuesto se vende online a toda España y Portugal, o sea que lo podéis comprar a través de la web y también podéis venir a nuestro laboratorio, la parte de delante que es donde estamos ahora es tienda y podéis venir directamente a comprarlo aquí y hay más de 30 tiendas que venden nuestro producto por toda la península, Baleares e incluso Canarias. ¡Gracias!